Música Continuamos recorriendo cabañas, hace pocos días cuando cubríamos la Expo Prado Todos ustedes saben que a nivel oficial se ha anunciado que la apertura del mercado estadounidense Para la carne y bovina con hueso es prácticamente un hecho Y la bovinocultura nacional necesita de razas y de híbridos que sean productivos Para poder mejorar precisamente esas condiciones que se necesitan para ingresar a esos mercados Se necesita cantidad, calidad, volumen Y bueno, Javier Filiat nos decía que el merino duni cuenta con todas esas condiciones Y que ha optado por este híbrido del cual vamos a hablar como se logra ¿Por qué razones? Bueno, nosotros somos tradicionalmente criadores de merino australiano Somos la quinta generación de merino australiano Pero hoy con la tendencia de los mercados a que este tipo de lana duni Que esta lana da entre 19,5 y 20 micras En ovejas y 18,5 y 19 en borreos La tendencia es que las lanas super finas no valen mucho O sea, están bastante similares con las lanas medias de 20 micras Esta raza se ha vuelto una raza muy interesante Nosotros hace 6 años empezamos a introducir carneros de 3 árboles Sobre majadas merino australiano Y bueno, acá estas ovejas, por ejemplo, que estamos mirando Ya son puras Son la cuarta generación, diríamos Son ovejas puras Ya los hijos salen puros Y bueno, siempre usamos la genética de 3 árboles Y bueno, como duni merino te da una prolificidad muy importante Te da un 120% de procreo 100, 120, depende si te agarras un temporal o no La oveja es una oveja pesada Pesa 65, 70 kilos Unas carcasas enormes Enormes El cordero tiene una velocidad de crecimiento tremenda Muy grande Y bueno, te da un cordero aparte bastante magro Y unas carcasas grandes Justamente lo que quiere el mercado de Estados Unidos Son carcasas grandes Australia se introdujo en el mercado de Estados Unidos Por tener carcasas más grandes que Nueva Zelanda Y bueno, Australia usó mucho el duni merino Desde que se empezó a introducir Y hoy en Australia es una de las razas que está creciendo Estamos viendo allá al fondo Algunos corderos prácticamente recién nacidos Y hablábamos de la vivacidad y el tamaño que tienen Prácticamente a pocas horas Esto seguramente Y allá alguna oveja con mellizos La mayoría de ellas Esto seguramente Va a seguir creciendo En la vinocultura uruguaya Sí, yo creo que Hay que reconocer La oveja no ha parado de bajar Desde hace muchos años en Uruguay El rubro no es rentable Por eso el productor no es tonto Si fuera rentable Seguiría creciendo Se estabilizaría Y bueno, este tipo de ovejas Es bastante más rentable Que lo que es la correa Ya lo ha demostrado En ensayos Que la cruza Correal con duni Es más rentable Que la correa del sol Lo ha demostrado en línea Diríamos En ensayo Por mayor crecimiento Por mayor necesidad Y bueno También es más rentable Que el merino Porque te da mucha carne Y de mucha calidad El discurso del presidente De la Asociación Rural del Uruguay Señalaba Hace pocas horas nada más Que Tener confinadas Las ovejas Cerca de las casas Como consecuencia De los depredadores Y el avigiato Significa bajarle El área A la vinocultura Pero también Nosotros decimos Y observamos Que también hay que saber manejar Manejar el depredador Hay que saber cuidar Las ovejas Y aquí está La prueba de eso ¿No? Sí Sin duda Que los depredadores Es un problema Pero bueno Es decir La oveja El cordero Nace fuerte Un cordero que nace Una oveja que nace Con mucha leche No tiene mayores problemas Con el zorro O el carancho Que lógicamente Se pueden eliminar mejor Sin duda Lo que nos está Más complicando A los productores De ovejas En Uruguay Es la mosca La vichera Yo siempre que puedo Lo digo El sistema de erradicación De la mosca La vichera Ya se hizo Canadá Estados Unidos México Todo Centroamérica Y bueno Y no es posible El único lugar Que quedamos Calabinchera En el mundo Es Sudamérica Y Uruguay Ya se hizo una experiencia En Artigas En la frontera con Brasil Anduvo fantástico Y creo que cuesta 55 millones de dólares Hacer esa Sería muy importante Que a nivel de Estado Que tendría que Fijarse eso Porque la industria Lanera es muy importante En Uruguay Y da mucho mano de obra Y bueno Y hay mucha lana importada Un 30% De lana es importada Porque la industria No producimos suficiente Lana en Uruguay Y eso puede traer problemas Al futuro De cierre de empresas Una de las limitantes Que a veces tiene También el ovino En Uruguay Es el tema del pietín ¿Cómo se comporta El merino duni Con esa afección? No Ya lo tenemos eliminado Hace muchos años El pietín Pero La llaga Diríamos La llaga interdigital Es una cuestión Que viene con mucha humedad Eso simplemente Con un par de baños En el momento Oportuno Se comporta bien Y se comporta mejor Que merino Sin ningún problema Bueno ya no solo Como productor Sino como vicepresidente Y la sociedad de criadores Merino duni ¿Qué le dirías A aquel ovejero Que quiere mejorar Su productividad Le aconsejarías Incorporar Progresivamente El merino duni? Bueno yo creo que Hoy por hoy La oveja Si no le metemos genética O no cambiamos Los números Pueden significar No ganar plata O ganar plata ¿Qué le dirías No ganar plata Estamos finalizando una jornada espectacular que ha transcurrido entre el departamento de Tacuarembó y el departamento de Durazno. Hemos estado en San Valentín, hemos estado en La Empastada, hemos disfrutado de la compañía y la amistad de la familia filial. A ellos les agradecemos por habernos recibido por acá. A ustedes por habernos seguido en este ciclo que hoy comenzamos que se ha denominado Visitando Cabañas. Y continuaremos Visitando Cabañas en nuestro próximo programa. Que pasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!